En el segundo día de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador saludó en el campo militar Marte a las Fuerzas Armadas. Llegó acompañado de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina. La convocatoria del nuevo comandante supremo para soldados, pilotos y marinos fue unirse a la tarea de resolver el problema de la inseguridad y la violencia. Sería a través de la Guardia Nacional, una vez que el Congreso apruebe su creación. La nueva corporación contaría, en el corto plazo, con 60.000 elementos de la policía militar, naval y federal. Y que se disipen las dudas pensando de que esta decisión tiene que ver con medidas autoritarias, represivas. Hemos optado por este plan porque le tenemos confianza a las Fuerzas Armadas. Confiaza también en las Fuerzas Armadas porque han actuado con responsabilidad y no se han mezclado. Inmiscuido en negocios que se hacen a la sombra del poder. Los generales, los almirantes no forman parte de la oligarquía como suele pasar en otros países. En la revisión de los expedientes leía que los generales cuando mucho dos casas, o un departamento, otra casa, dos carros, no hay oficiales millonarios, mucho menos multimillonarios, dijo López Obrador. AMLO encabeza salutación a las Fuerzas Armadas reforzará en las escuelas navales y militares la formación que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los protocolos para el uso de la fuerza. Es un giro, un cambio, una reforma para bien de México y también para bien del ejército que sigue teniendo, a pesar que en los últimos tiempos ha sido utilizado para tareas ingratas que le han producido ciertos desgastes. A pesar de todo eso, son las instituciones con más apoyo popular, afirmó López Obrador. Los secretarios de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González, y de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, se comprometieron a acompañar al presidente López Obrador en la transformación de México. Para que con su proyecto de nación como guía, soldados y marinos reafirmemos juntos que las Fuerzas Armadas somos institucionales, leales y comprometidas con la patria. Tenga la seguridad, señor presidente, que no lo defraudaremos. Desde aquí instruyo a cada miembro del ejército y fuerza aérea a que ponga su máximo esfuerzo, pasión y dedicación en las misiones y tareas de seguridad que se les asignen, y que actúen bajo el cobijo de la legalidad y con la premisa de respetar en todo momento los derechos humanos y el uso de la fuerza en las acciones que se realicen, para recuperar las condiciones de paz y tranquilidad que todos anhelamos, manifestó el general Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Bajo su digno mando me comprometo a estar a la altura de los ideales de ese tiempo de cambio y, sobre todo, a la altura de un pueblo que está dispuesto a exigirle hoy más que nunca a sus Fuerzas Armadas. En este sentido le manifiesto que ningún elemento de esta secretaría está obligado a obedecer una orden que pueda constituirse en un delito, en una violación de los derechos humanos o que atente contra la disciplina naval. Nadie, nadie por encima de la ley, señaló el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. 56 generales y almirantes saludaron al presidente quien después, por primera vez pasó revista a las tropas. 2.200 elementos de las Fuerzas Armadas y escuelas castrenses desfilaron ante su nuevo comandante supremo. AMLO encabeza su primer acto presidencial en Veracruz con información de Juan Sebastián Solisby JLR. AMLO encabeza su primer acto presidencial en Veracruz con información de Juan Sebastián Solisby Javier.